Yo siempre buscando tus besos, siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé, no puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí, lo tuyo es solo exigir Lo quieres todo para ti, no dejas nada para mí Y ya de eso me cansé, por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir, no aguanto más mi corazón No pierdas más tu tiempo que, no quiero ahora explicación Explicaciones para qué, bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que, de tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir señor, usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión y destrozó mi corazón El corazón que le entregué, yo siempre pensaba no ser Por eso te digo yo que, de tu egoísmo me cansé Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mi tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mi tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya de mi vida, ya está Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida, ahora acaba de empezar Y que se vaya Mira, el que está pa' ti, está pa' ti Y el que no, pues que se vaya Va a ser tu hija Que se vaya Y que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida, que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Y que nunca ha muerto mi vida, ahora acaba de empezar Y que se vaya